Hola, pues bueno, siempre es un gusto estar con mujeres tan importantes, hoy con la diputada Larisa Pérez. Larisa, tu presencia aquí en Cotija. Pues mira, muy contenta, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Ya tenemos otro pueblo mágico más en Michoacán, estamos de 10, como dicen, es el pueblo mágico número 10 de Michoacán. Y sobre todo, Carlos, muy contenta de acompañar a mi compañera, la alcaldesa Yolanda, una mujer de verdad entrañable, muy valiente, muy valerosa, muy trabajadora. Y qué mejor que sea con ella, con quien está haciendo a base de esfuerzos y de trabajo que se logre este municipio, pueblo mágico número 10. Dice el gobernador que no niega la cruz de su parroquia. Hoy es un triunfo para los panistas en esta 4T que se haya nombrado un pueblo mágico que está gobernando el pan. Así es, y ¿sabes por qué? Sí, Carlos, déjame decirte. Se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Cotija ha sido gobernado por Acción Nacional desde hace mucho tiempo y se ha venido trabajando muy bien. Prueba de ello es que la gente sigue votando y sigue creyendo en el partido y sigue creyendo en los elementos que tenemos en el partido. Y es un gusto para nosotros que ahora sea con la alcaldesa Yolanda del PAN. Pues bueno, sí, las mujeres trabajando, las mujeres muy activas en la política. Estamos viendo que estás presentando muchas iniciativas y que ya una de ellas va muy avanzada. Platícanos un poquito de tu trabajo en el Congreso. Con todo gusto, Carlos, déjame decirte que todas mis iniciativas han sido, siempre que me subo al pleno, son con iniciativas y con propuestas que beneficien a las mujeres, que beneficien a los jóvenes, a los niños, a toda la gente. Y también a los hombres también, ¿por qué no? Y decirte que de todas las que he presentado han sido aprobadas. Te estoy muy honesta, quedan dos pendientes, que yo estoy seguro que entrando este periodo legislativo se nombrará. Pero déjame decirte esta última que presenté, es la violencia en el noviazgo. Es una iniciativa que presenté para hacer visible la violencia que existe en el noviazgo y que es la antesala a que después esto se agrave y llegue hasta los feminicidios. Es una iniciativa donde hacemos, no solamente que se tipifique, sino que hacemos la prevención para que haya un espacio en donde es el violentómetro, porque hay un espacio en donde vemos que cuando se llega en la etapa del noviazgo con la violencia es porque ya la violencia es grave y es grande y estamos haciendo esta iniciativa para hacer la prevención desde los niños, desde las primarias, desde las secundarias y evitar que llegue precisamente a que pasen cosas tan feas como un feminicidio o que pasen cosas como la violencia en donde nos minimizan, nos alteran, nos hace emocionalmente débiles y ese es el tema de esta iniciativa que yo estoy segura que pronto saldrá. Viene este último año, ¿cómo vamos a ver a Larisa Perú? Pues déjame decirte igual que siempre, Larisa siempre ha estado trabajando, estoy consciente desde que entré a este, que tuvieron a bien votar por mí y estoy consciente de que esto es el de paso y que lo que tenemos que hacer es trabajar y dar buenos resultados, no tendría que ser la diferencia, quizás te diría que apretar un poco más el paso pero no he dejado de trabajar, entonces lo que sería es tratar de aprovechar el año que me queda para no dejar nada pendiente y que la gente vea que lo que entré fue a trabajar y que estoy dando resultados de trabajo. Te vimos también hoy en la mañana, no puedo no mencionarlo, en una calle que acabas de de alguna manera bajar recursos, aportar recursos y todavía decir, y todavía hay aquí el de la bolsa por lo que haga falta. Claro, así debe de ser Carlos, estamos, hay que decirle a la gente cómo nos gusta trabajar y cómo nos gusta hacer las cosas y déjame decirte, me dio mucho gusto esa calle, gestionar ese espacio de esa calle porque cuando yo anduve en campaña en esa colonia que estuve tocando puertas, la gente me decía que vivían al ladito de una calle donde se necesitaba ese esfuerzo y sabemos que los recursos son finitos, que no hay muchos, pero sin embargo si trabajamos, si tocamos puertas y hacemos amistades y si pedimos algunos favores, sabemos que las cosas pueden ser para beneficio de las gentes, me dio mucho gusto haberlo hecho ahí con toda la gente que ya había tocado puertas y me habían dado la oportunidad de representarlos. Pues Larisa, estamos al pendiente de lo que estás haciendo, vamos a seguir al pendiente y agradecerte y pues bueno, hoy día de fiesta para Cotija, para toda la región y para el distrito que representas también. Así debe de ser, muchas gracias, felicidades a los de Cotija, a todos los ciudadanos de aquí de Cotija, pero felicidades para todo, para todo Michoacán porque es un logro más. Diez, estamos de diez. Estamos de diez. Gracias a todos, el saludo. Bueno, gracias Larisa, estamos al pendiente. Gracias.